Mi nombre es José Orlando Padrón, cubano, nací en Pinal de Río, Cuba, en el año 1926. Mis padres llamaban Francisco Padrón Blanco y mi abuelo Damaso Padrón. Mis abuelos llegaron de Islas Canarias por los años 1800 y en Ovas, Pinal de Río, consiguieron alquilada una tierra. Eran tan pobres que lo que tenían para harar la tierra era una yunta de vacas que consiguieron. ¿Tú sabes por qué era la yunta de vacas? Porque esa yunta de vacas haraba y le daba leche. Y ahí estaba trabajando porque los gallegos, los isleños en Cuba, eran los que dominaban las fincas de tabaco y los tabacales. Los isleños eran una nacionalidad que tenía mucho prestigio por su seriedad en Cuba. En esa época no existían contratos para esa gente. Si había una palabra de ellos era una escritura y no había contratos para nada. Usted me compra mi tabaco, usted me va a pagar tanto y si viene otra persona no se le vendía ni aunque le ofreciera 10 dólares más. Porque eso pasó con mi abuelo. Mi abuelo tenía una venta de tabaco, hacía escogida. Escogida de 200, 300 mujeres y se hacía lo que era el tercio de tabaco. Ese tercio de tabaco lo compraban por tercio. Y tenía una cantidad de 1.000 tercios de tabaco. Y vino uno y le dijo, damaso, yo le pago 3 dólares más por cada tercio. Si usted me lo vendió a mí, le dijo no. Mi palabra mala es más de 30.000 dólares. Bueno, a seguirte el cuento. De ahí saltaron y compraron una finca. De ahí surgieron, tenían 12 hijos, entre hembras y varones, mis tíos. Pero cada hijo de esa familia, cuando salíamos del colegio, íbamos a... Los semilleros que se echaban, había que sacarle la hierbita. Y eso era el trabajo que teníamos nosotros cuando salíamos del colegio. A las 4, a las 5, a las 6 de la tarde. Porque nos enseñaron lo que era el producto de tabaco. Entonces, por eso es que cuando he llegado aquí, no he sido un aprendiz. Ya yo sabía todo lo de tabaco. Desde el semillero, finca, escogida, despalillo, hasta serpaca de tabaco. Todo lo que era de tabaco. Había un señor que eran amigos de nosotros de la fábrica de tabaco, y él estaba trabajando en el refugio. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no estoy haciendo trabajo en carpintería, ahí, por lo que puedo. Entonces, me dice, te voy a regalar un martillito que tengo ahí que yo no lo uso. Que es ese martillo. Entonces, yo trabajaba por el día, en los jardines, por la mañana hasta las 12, en los soles, aquello, uno los metía allá, venía, descansaba, y por la noche empezaba a hacer trabajo en carpintería. Empanelar un serrucho en martillo, porque, coño, si en aquella época yo tuviera la maquinaria que yo oí, era fácil. Pero en aquel momento, con un serruchito ahí, cuando yo tenía 600 dólares, le digo, coño, voy a aplicar para una fábrica de tabaco. Alquilé un localcito ahí donde está la otra fábrica, que me costaba 60 dólares. Para darte permiso, en aquella época, eso era alcohol y tabaco. No podías haber tenido ningún problema federal. Tenía que ser una persona que se supiera que no había metido en droga, ahí apliqué el 29 de marzo de 1964. El 20 de agosto me dieron el permiso, casi seis meses, ya se me había agotado los 600 dólares que tenía. Pero yo seguía trabajando por la noche y por el día y todo. Bueno, cuando me dieron el permiso, puse mi fabriquita, iba a Tampa a buscar libras de tabaco y a hacer liga, que en aquel momento no había lo que tenemos hoy. Entonces, el día 8 de septiembre, abrí la fábrica y esa es la caridad. El primero que me compro un tabaco se llamaba Bernardo Conif. Era un hombre que tenía negocio de real estate. Un mazo de tabaco. En aquel momento nada más que se hacía aquí, tabaco de cazador y fuma. Nada más. Todo el mundo en el que, los cubanos, estos son los que fumaban. Un solo tabaquero, yo tenía un mostradocito aquí y el tabaquero ahí al lado. Viene Bernardo Conif, le vendo el primer mazo de tabaco, el día 8 de septiembre. Entonces, cada vez que venía a comprar un tabaco, yo salía con lo que hacía el tabaquero, salía por la noche a venderlo. Pues no podía pagarle por comisión, güey, estaba jodido. Salía a venderlo, los comercio por ahí. Como a los cuatro meses. Ya yo estaba cansado y entonces llego a un restaurante, a una cantina que estaba en la 8 y la 4, que se llamaba la cadena. Ocho avenidas y cuatro calles. Había dejado un mazo de tabaco ahí y le habían sacado un tabaco. 15 días. Coño, llego y digo, coño, ¿qué le pasa a este tabaco? Será que está malo. Déjame probarlo. Le digo, le dame acá el mazo ese, te lo voy a pagar. Se vendía a 6 dólares más a los comercios. Coño, coño el mazo, pruebo el tabaco. Ah, llego a la fábrica, me siento ahí y ahora es como las 9 de la noche. Me pongo a fumar el tabaco. Coño, este tabaco está bueno, ¿qué es lo que pasa? Ah, pero Bernardo Corica, la vez que venía, me decía, coño, tengo ganas de fumarme una fuma de esas, que es de los tabaqueros de Cuba, que se llama fuma. La fuma de tabaquero. Cada vez que venía me decía lo mismo, oye, ¿cuándo vas a hacer una fuma de esas? Coño, me acuerdo de Bernardo esa noche. Digo, coño, voy a probar con la fuma. Llego y digole al tabaquero por la mañana. Oye, se llamaba Jiménez. Y oye, Jiménez, hazme este mismo tabaco y házmele un rabito arriba. Ahí tengo yo la fuma, te la voy a enseñar después. Hago así, lo cojo, lo guardo abajo, en el mostradocito que yo tenía, tenía uno. Un compartimento abajo. Bernardo, ven acá, que te tengo algo aquí. Llega Bernardo. ¿Qué me tiene? ¿Te gusta esto? Eso es lo que yo quería. Y digole al tabaquero que lo tenía. Sigue haciendo. Métale mano, sigue. Oye. Oye, así como te lo estoy contando, bueno, oígame. Aquello fue un desastre lo que pasó en el pueblo. La fuma de padrón y la fuma de padrón y la fuma de padrón. Yo, en el año 67, me traen unas muestras de Nicaragua. Yo estaba mientras tanto haciendo tabaco con Brasil, Puerto Rico, unas ligas ahí que funcionaron bien. Pero en el año 67, viene un señor de Nicaragua con unas muestras que va para Europa de tabaco. Y me llama aquí. Mire padrón, yo vengo y me dijeron que usted tenía una fabriquita aquí que podía comprarme tabaco. Cuando vi las muestras, dije, coño, esto es caramelo. Enseguida vi un olor de tabaco bárbaro. Digole, ¿qué es lo que usted va a hacer con este tabaco? No, yo voy para Europa a venderlo. Entonces, dígole, mire, esta es la segunda que hubo. Usted va para Europa, ¿verdad? Sí, yo voy para Europa a vender el tabaco. Le dije, mire, va a perder el viaje. Se lo digo con anticipación. Esto no es así. El tabaco tiene mucho control y hay muchos intereses que no le van a permitir a usted vender tabaco así como usted cree. Vaya, cuando usted regrese me viene a ver. Efectivamente, como los 15 días llegó, me llamó. El otro día por la mañana vino la fabriquita que yo tenía aquí. Empezamos a hablar y le dije, mira. Yo les voy a ofrecer a ustedes un sistema para que ustedes progresen en tabaco en Nicaragua. Ustedes tienen que organizar aquello y creo que yo les voy a dar una idea de lo que tienen que hacer. Le planteé una cosa y le dije, mire, primero, llevar los mejores cosecheros que se puedan encontrar a Nicaragua. Porque lo que ustedes han tenido son cosecheros cubanos, pero esos cosecheros dejaban la cosecha y venían desde 300 kilómetros a tomar. Y eso no funciona. Tabaco, cuando tú lo siembras, tiene que estar pendiente de cómo amaneció a la mañana. Si tienes algún problema en la cosecha, tienes que virar. Si tienes un insecto que te lo está pendiente, tienes que estarlo chequeando. Y eso no funciona. Y ahí, ya yo le doy a él una idea de lo que teníamos que hacer. Eso fue por abril. En mayo, viene y me llama y me dice, el presidente Somoza quiere hablar contigo. Bueno, vamos. Cuando llegué allí, me dijo, mire, yo lo he mandado a buscar. Ya Roberto me estuvo hablando de lo que usted pensaba. Pero yo quiero que usted me diga la verdad. Si usted cree que Nicaragua, en el programa que yo llevo, podemos seguirlo. Porque si no, yo desisto de este proyecto. Nos está costando mucho. Le dije, mire, yo le digo a usted una cosa. No abandone el proyecto que Nicaragua es la segunda Cuba. Ok, está bien. Estuve en Nicaragua. Todos los cubanos que fueron ahí se unieron a Somoza en negocio. Yo no me uní nunca. Yo los ayudo, pero de hola y hola y fuera. No. Uno que tenga negocio no se puede mezclar en la política. En ningún país. Porque es un problema. Si yo me hubiera unido a él, yo no existiera, oye, usted muere. Porque me hubieran... La finca, la fábrica, todo eso me hubiera acabado porque Somoza lo ganaron los sandinistas. Yo quiero que tú sepas que en los primeros pasos que yo di aquí, en la fábrica, sin dinero, vinieron una gente y me dijo, oye, lo que tú quieras. Mira, te vamos a hacer una proposición. Yo sacaba un número, el número cuatro, mío. Todos los tabacos de ese tamaño, en esa época, se vendían a 25 centavos. El mío se vendía a 30. Y era el H1, el número cuatro de Cuba. Igualito. Mejor que eso. Y viene uno y me dice, oye, tengo mil cajas vacías de H1. Quiero que me vendas el tabaco sin anillo. Y te lo pago. Yo vendía seis dólares más en la caja. Yo te lo pago de diez. Y le dije, mira, es tremendo negocio, pero mi hermano, este va a ser mejor que el Cheahuma de Cuba. No puedo hacer eso. Quiero dormir tranquilo cuando yo me... Que no estoy usando el nombre de nadie, ni creando algo, copiando a nadie. Lo mío es progreso. Y se acabó. Ese es el problema que tiene que ver uno en la vida. ¿Con quién te unes? Y eso es lo que me ha dado el éxito a mí. Unirme a mi familia y unirme a la gente que tenga honor y que sea honesta. Si trabaja con delincuentes, está mal. Porque un día cae en H1. Lo que más me enorgullece es ver que hemos sido ejemplos de honestidad, de trabajo, de lucha. Y que vean las familias, que las vean. Que no hayan tenido problemas de drogas, de eso. Gracias a Dios, que Dios me acompañe. Y que los que vienen ahora, que por fin sigan igual que los que están aquí. Que todo el mundo sepa hasta dónde puede llegar la honestidad. Gracias. 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 Gracias.